¡Epa! Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gustan sigas, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Ven, empiece a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti, te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura. Es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, moviendo la cintura, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gustan sigas, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura. Así, así, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura. Así, así, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. ¡Epa! Junto, junto, quiero bailar junto, 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 quiero bailar junto, 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 quiero bailar junto, contigo mi amor. ¡Es primero un pony! ¡Epa! 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 Gracias por ver el video.